¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando, que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, tan solo ando navegando entre copas de licor ¿Para qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinaba comenzaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró ¿Por qué andas contando que vunte? ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas del licor ¿Pa' qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Me juraste cuenta que fuimos ti y yo Dos ocas sin rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Pa' qué andas contando que ya te perdí? Me juraste cuenta que fuimos tú y yo Dos ocas sin rumbo que el viento arrastró Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Gracias por ver el video.